Mañana a las 12, eh, mañana a las 12 ¡GOOOOOOOL de Camerún! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL de la selección africana! Cuando parecía que no venía, cuando parecía que se iba el cero más grande que todo el estadio Aparece en una jugada rápida, pero súper rápida de Camerún Para que apareciera el capitán, para que ahora apareciera Vizel Abobacar el líder Para conectar con golpe de cabeza de paletar izquierdo Abajo sobre el parante izquierdo del Meta Ederson Que la acompañó con la mirada Ella entró tan romántica para chocar con la red Que pone Camerún la apertura A los dos minutos A los dos minutos del tiempo adicionado 47 de mi reloj Aparece la apertura Camerún 1 Brasil 0 Llegó el 10 Vicen Abobacar Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo Y lo hacen los ingresos también, porque lo hacen los jugadores que ingresaron a la cancha Hizo tres cambios Rigo Garzón, pero dos de ellos le salieron excelente Enchamable era pelota para el número 2 Para Engomb, que corre como loco, que tiene una velocidad bárbara Y que mandó un centro espectacular Al medio del primer palo Ahí estaba Abobacar Que mete un cabezazo espectacular Del centro a la derecha Casi sin mover El radio del cuerpo Pero poniendo la cabeza de una forma notable Para poner el 1 a 0 Camerún quiere hacer historia Quizás no le da para clasificar Pero sí le da para meterle un gol El paso a Brasil 1 a 0 Camerún Hermoso el centro que pone Engomb A la cabeza A la cabeza de Vincent Abobacar Del capitán de Camerún Que hizo un movimiento fantástico Un movimiento fantástico para decretar Que ninguna selección iba a terminar la fase de grupos Sin recibir goles No iba a ser brasileza Estaba a minutos, pero no fue así Vincent Abobacar festejó con todo Se sacó la camiseta Lo vivió como loco y terminó expulsado Expulsado el futbolista Que convirtió para Camerún el 1 a 0 Pero hermoso gol Que valió sacarse la camiseta